La audiencia pública, el tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Buenas noches, secretario. Buenas noches, señor juez. Un momento y cuanta de empezar, está citado el Francisco Álvarez de Lara. Francisco Álvarez de Lara, yo creo que uno lo ha acusado, pero no lo ha acusado. Póngale un peso de multa por si acaso. Un peso bien para don Paco. ¿Qué me iba a preguntar? No le preguntaba que cómo sigue usted de salud. Campana. Bien. Ahora estoy tomando un reconstituyente que me está sentando de lo mejor. ¿De veras? Y bien que sí. No hace más que tres días que lo estoy tomando y mire lo fuerte que estoy. Tengo una musculatura de hierro. No me digas, su musculatura es de hierro. Sí, señor. Pues cuando quiera sacarle dinero a esa musculatura, me avisa usted para llevarlo a ver a mi tío Pancho. ¿A qué se dedica a entrenar boxeadores? No, a vender hierro viejo. Póngase diez pesos de multa por tirarme a chatarra. Y a ver qué caso tenemos hoy. Un tipo ahí que fue sorprendido por un aduanero cuando trataba de pasar un contrabando. ¿Qué fue lo que quiso pasar de contrabando? Nada. Cien cartones de cigarro. Pues ya me lo he complicado en este cigarricito. Enseguida, señor juez. Luz María Nananina. Aquí, como todos los días. Rudecindo Caldeiro y Escoviña. Presente. José Candelario Tres Patines. A la reja. Bueno, vamos a ver quién es el acusado. Tres Patines, doctor. Yo lo acuso de haber intentado colar un contrabando. No le haga caso, señor juez, que eso no es verdad, chico. ¿Cómo que no es verdad? No, señora, no se me... Eso es una calumnia que me levantaron en la iguana, mi chico. ¿En dónde? En la... En la iguana. ¿En qué iguana? En la iguana de La Habana, chico. Donde entra que le registra la maleta cuando uno viene en... No, no, no. No, Tres Patines, no, no. ¿No? Donde registran las maletas es en la aduana. Eso no fue lo que dije yo, chico. No, señor, usted dijo iguana. ¿Y no es igual una cosa que la otra? Secretario, póngale dos pesos de multa a Tres Patines por destrozar el idioma. Bien. Y a ver, Rudecindo, proceda a exponer su acusación. Con mucho gusto, doctor. Ante todo, quiero que usted sepa, por si no lo sabía, que Nananina y yo estamos empleados en la aduana. ¿Ah, sí? ¿Qué hace usted en la aduana, Nananina? Bueno, señor juez, a mí me tienen allí por si sospecha que alguna pasajera trae un contrabando y hay que registrarla por la registro yo. No me diga, ya hay pasajeras que se atreven a traer contrabando. ¿Qué si las hay? Hace poco yo vi embarcarse para Miami a una jovencita flaquita, ella, que no le llamaba la atención a nadie, porque era lo que se suele llamar un pescadito. ¿Usted sabe lo que es un pescadito, señor juez? ¿Cómo no? Pero le advierto que hay pescaditos que engañen. Sí, pero esta no engañaba a nadie, ¿no? Era un pescadito que no tenía ni espina, mira cómo era cosa. Bueno, ¿y qué? Bueno, pues que a los tres días, la joven esa volvió de Miami completamente cambiado. Sí. Yo quisiera que usted hubiera visto, señor juez, lo gordita que estaba. Y lo bien que lucía cuando volvió. ¿Y a qué se debía ese cambio tan radical? Muy sencillo, a que debajo del vestido traía un contrabando. ¿Qué contrabando traía? Dos radios de mesa y un televisor. ¿Sí? Bueno, bueno, nananina, pero eso no era un contrabajo. ¿Cómo contrabajo? Dos radios de... Contrabando, contrabando. No, señora, lo que pasó fue que esa joven está muy flaca, ¿no? Sí. ¿Y al novio de ella? No le gusta que esté tan flaca. ¿Y usted sabe... ¿Cómo sabe que al novio de ella no le gusta eso? Bueno, como no voy a saberlo, chicos, si el novio de ella... Eso yo mismo. ¡No me diga! ¿Quién era esa joven, entonces? Esa es Cucusa, chico. Yo la mandé para Miami y le dije, mira a ver si comes bastante por allá, para que vuelva más gordita. Entonces ella compró allá los radios de mesa, eso, y el televisor. Y se lo amarró al cuerpo... ¿Telavisor? 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 Sí. Ah, el televisor. Yo creí que era televisor. Bueno, ahí de las dos marcas, ¿no? Ah, de las dos marcas. Sí. Ella se lo amarró al cuerpo con una soga y se puso el vestido por la parte de arriba, ¿no? Para hacerme creer a mí que había engordado, chico. Ajá. Sí. ¿Y eso no se llama contrabando? No, señora, eso se llama maquillaje, se llama. ¿Un qué maquillaje, no? Sí, un maquillaje, señor, para... Sí. Dígame una cosa, Tres Patines. ¿No sería usted quien le dio la idea de que trajera así los dos radios y el televisor? No, chico. Palabra que yo no le dije nada de dos radios y un televisor, chico. ¿Seguro que no? Pues, mamita, que no. No, yo le dije dos televisores y una lavadora. ¿Eh? Pero parece que ella no podía con tanto peso, ¿viste? Ajá. Y cambió la... Cambió la idea y entonces trajo televisores y radio. Eso fue. Tres Patines. Ahora yo le voy a... ¿Usted quiere decirme, si yo le pregunto, decirme la verdad? Bueno, yo voy a hacerle... ¿De qué se sonríe? ¿Y si me agarra de atrás pa'lante? No, de atrás pa'lante no, decirme la verdad. ¿Por qué se sonrió usted? No, yo soy así ruiseñoso, chico. No, usted ruiseñoso. Los días de lluvia, yo soy así ruiseñoso, ¿y es que me da la pulsa de reuma en la quija de arriba? Ajá. Sí, sí. En la quija de arriba, la quija de arriba... La quija de arriba la tengo trancada, que no la muevo, chico. Fíjate que la de abajo la puedo mover y la de arriba no la muevo. Y la de arriba... ¿Usted no sabe que la de arriba no se mueve? ¿Cómo no se mueve? No. Vamos. La que se mueve es la de abajo. No, chico. Sí, señor, sí. No, no, es la de mitad y mitad, chico. No, señor, no. Vamos. Es la de abajo. Y la de arriba va a estar ahí de boda. Ah, sí, de boda, ¿eh? Usted la mueve con la cabeza. Sí. Pero no se puede mover, así sola no se mueve. ¿Ah, no? No. Ah, yo creí que había una coyuntura aquí. No, no hay coyuntura, ¿no? Y yo creí que la tenía trancada, mira qué bobería. No, no la tiene. ¿Y ha tomado remedio? Ah, sí. Ah. Seguramente que tomó el remedio ese que usted le manda a todo el mundo, zumo de cundiamor. Sí, me viene el zumo de cundiamor y macando el cundiamor seco también. Ah, el cundiamor seco. Ah, y me dijeron también que la semilla de antropófago es lo mejor que hay para semillas. ¿De antropófago? ¿Cuál es la...? ¿Semilla de antropófago? ¿Eso que sirve para fregar, chico? Estropajo. Estropajo es el que come gente. No, el que come gente es el antropófago. No me diga, chico. Sí, señor. Yo me arrimaba a la cerca sin saber nada de eso a cogerlo. ¿A coger qué? Los antropófagos. No, señor, ese es el estropajo. ¿Seguro? Sí, señor. ¿Cómo es eso que va a perder? Bueno, venga acá, usted... Dígame la verdad. Usted es contrabandista, ¿verdad? No, no. Si yo fuera contrabajista me metí en este... No, no, no. ¿Contrabandista? Ah, no, chico. ¿De contrabando? Sí. No, no, no. Yo fui contrabandista. Sí. Pero yo ahora estoy retirado, ¿tú sabes? Sí. Porque ya yo no ejerzo la profesión, chico. ¿A qué se dedica usted ahora? Bueno, yo ahora estoy vendiendo rolojes. ¿Vendiendo rolojes? Rolos, sí. Sí. Yo vendí un rolocito el otro día. Un rolocito. Y ahora estoy vendiendo unos rolocitos ahí muy buenos, muy finos. Ajá. A medio... A peso y medio y a medio peso la correa, pues, se paraba. A peso y medio y medio peso la correa, dos pesos. Dime acá, Tres Patines. Eso entre usted y yo. Sí. ¿Cómo usted puede darlo tan barato? Bueno, porque es que son de contrabanda, ¿sabes? ¿Y usted no me acaba de decir que está retirado, Tres Patines? Yo sí, pero esos relojes los cuelan de contrabanda. Un amigo mío que se llama Cristóbal Colilla. ¿Qué cosa? Se apellida Colilla. Colilla, sí. Figúrate tú que eres gracia la de ese hombre, chico. No puede dormir en una cama, chico. ¿Y dónde duerme entonces? En un cenicero, chico. ¿Cómo en un cenicero? Sí, él va reuniendo la ceniza del fogón de la cocina, la tira en el suelo. Sí, sí. Y entonces se cuesta ahí, chico. ¿Y no puede dormir en una cama? No, chico. Él vive en una casa de huéspedes y la dueña no se lo permite. ¿Por qué? Porque como que se apellida Colilla. Sí. Ella tiene miedo de que un día se acueste el sendillo y le vaya a quemar la colchoneta. Hágame usted el favor. Sí. ¿Y está el sendillo carrato? Sí, ¿no? Sí. Sí, está prendido. Sí, prendido. A veces está prendido. Y ese amigo suyo sí se dedica al contrabando, ¿verdad? Bueno, sí. Sí, él todos los días... Óyeme, qué habilidad tiene ese hombre, chico. Sí, ¿no? Es muy hábil. ¿Eh? Muy hábil. Sí, tiene una habilidad horrible. Él todos los días cuela alguna cosa de contrabando, ¿verdad? Guillao, no... Sí, sí, no, no. No te oiga el secretario. No te oiga el secretario. Sí, está bien, sí. Mira tú, chico, la racosa. Sí. Que ya no le dicen, eh, Cristóbal Colilla, chico. ¿Y cómo le dicen entonces? Cristóbal Colón, chico. ¿Con qué Colón, no? Sí, chico. Pues que ande con cuidado porque un día lo voy a ver camino del príncipe con dos esposas. Bueno, mientras sea con dos esposas, menos mal, ¿no? Lo malo es que le vaya a pasar lo que al otro Colón. ¿Al que descubrió América? Ese mismo, sí, señor. ¿Qué le pasó a ese...? Bueno, pues que cuando Bobadilla lo prendió. ¿Quién, chico? Bobadilla. Rabadilla, chico. No, hombre, no, ¿qué rabadilla? No, no, Bobadilla. Bobadilla, señor, lo prendió, le dijo así. Almirante, pues le hablaba así medio anguinoso, ¿no? ¿Cómo hablaba? Así medio ampuloso, ¿no? Ampuloso. Sí, este lo conoció personalmente. Este, el Bobad... Usted dice Bobadilla. Bobadilla, sí. El que hablaba así. Sí, Bobadilla hablaba así. Era familia de Federico. ¿De quién? Federico. ¿Quién es Federico? Federico. Bueno, siga, continúe, continúe. Bueno, pues verá usted. Le dijo, almirante, me lo siento mucho, pero está usted preso y tengo que mandarlo a España con dos esposas. Y Colón le contestó. Colón era muy bueno. Bueno, hijo, mientras sea con dos esposas, menos mal. Este Colón... Pero luego resultó que Bobadilla lo había engañado. ¿Por qué lo había engañado? Porque lo que le pusieron no fueron dos esposas. ¿Qué fueron entonces? Dos grillos. Bueno, bueno, rodecindo, pero ¿a qué más iba a aspirar Colón con la cara de vela que tenía, chico? Pero ¿qué dice usted? Hombre, ¿quién le ha dicho a usted que Colón tenía cara de vela? No la tenía. No, hombre, no. Yo he oído hablar mucho de la cara de vela de Colón, chico. De la cara de vela, no, Tres Patines, de la cara vela. Murió el hombre, ¿no? No, señor, cara vela. Y no es lo mismo. No, señor. En fin, la cuestión es que ustedes dos están trabajando en la aduana, ¿no es eso? Sí, señor juez, y tenemos que estar muy atentos porque raro es el día que no intentan colarnos un contrabando. ¿De veras? Y bien que sí, doctor. El domingo pasado, sin ir más lejos, se descubrió un contrabando de chorizos. ¿El domingo pasado? Sí, señor. Y verdaderamente ya eso es demasiado porque esa es una falta de respeto muy grande. ¿A la aduana? No, al descanso dominical. Bueno, pero se descubrió el contrabando, ¿verdad? Sí, doctor, lo descubrí yo porque ya yo tengo mucha experiencia la otra vez que fui vista de aduana, ¿no? Ah, ya usted fue vista de aduana otra vez. Sí, señor, sí. Y como entonces no tenía la experiencia que tengo ahora, ¿sabe usted lo que por poquito me pasan de contrabando? ¿Qué cosa? Un elefante. ¿Sí? ¿Sí? Y dice usted que por poquito se lo pasan sin que usted lo viera. Sí, sí, porque eso fue antes de que suprimieran los tranvías, ¿sabe usted? Y lo que hicieron fue que pintaron al pobre elefante de amarillo, le pusieron un cartelito que decía, cerro aduana, y me lo pasaron por delante de las narices, doctor. Y usted no lo vio. Bueno, doctor, verlo sí lo vi, pero de primera intención al ver el cartelito de cerro aduana, creí que era un tranvía que salía de la aduana para el cerro, y lo iba a dejar pasar, pero el truco falló. ¿Por qué le falló el truco? Por una falta de ortografía. La palabra cerro la pusieron con una sola R. Entonces el cartelito no decía cerro aduana. No, señor, decía cero aduana. Y naturalmente al ver eso, pues descubrí que era un elefante pintado de amarillo. Bueno, lo decido, pero eso no fue ninguna falta de la ortografía que oíse tú. ¿Cómo que no? No, señor. Eso fue que la pintura era poca y no alcanzó para la otra R, chico. Eh, eh, eh. ¿Y usted cómo lo sabe? Hombre, si ese cartelito lo hubiera pintado yo, chico. Eh, entonces fue usted que intentó pasar ese elefante disfrazado a tranvía, trepatía. Bueno, chico, yo no. Eso fue una idea de mamita, ¿sabes? Ah, la idea fue de su mamita. Sí, porque yo me cansé de decirle, eso no puede ser, mima, no puede ser. En la iguana no van a dejar pasar un tranvía. La aduana. Con rabo, sí, la misma aduana, ¿eh? Sí, pero ella se empeñó en probar y no hubo más remedio que complacerla. ¿Y para qué quería su mamita ese elefante? Para venderlo a menudeo, porque tú sabes eso de la época que se trae eso. Entonces incaseaba la carne, ¿no? Ah, vamos, escaseaba la carne. Sí, incaseaba. Y entonces mamita cogió un lápiz y empezó a sacarnos, ¿eh? Se puso a sacar agua, ¿eh? Vio que un elefante venía a ser poco más o menos, como seis terneras. Y entonces dijo, miren, se diré, hijito, vamos a traer elefante de contrabando que es negocio. Pero le falló el negocio, ¿verdad? No, ¿qué va? Ese, resulta que lo descamisó Rudecindo. Rudecindo descamisó ese elefante. Ah, ¿le quitó la camisa? No, chico, lo descamisó, se lo cogió. Descomisó. Lo descamisó. Sí. Pero los otros cinco los trajimos de lo más bien, chico. ¿Cómo los trajeron? Sí, pues los trajimos por avión. ¿Y no se lo vieron en el aeropuerto? No, porque no los trajimos en ningún aeropuerto. ¿Y qué hacían entonces? Los dejábamos caer en paracaídas sobre una finca. Óigame, Tres Patillas, por lo que veo, usted ha sido un contrabandista de yuca. No, yuca, contrabando de yuca nunca hemos tenido ninguno. ¡Ah, no! No, porque no es negocio. Porque yuca hay aquí en Cuba, de sobra, ¿sabes? Y además, eso fue hace tiempo ya, y ahí yo estoy retirado de eso, chico. ¿Qué va a estar usted retirado, hombre, si todavía intentó usted colar ayer un contrabando de cigarros americanos? No, 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 ni nada, no. Eso no es verdad, chico. ¿Cómo que no es verdad? No es verdad, chico, no es verdad. Lo que pasa es que ustedes están equivocados, chico. A ver, Tres Patines, ¿por qué están equivocados? Porque lo que pasó fue que yo hice un viaje a Miami, provincia de la Florida. Sí. Y a la vuelta cuando venía en regreso, por aquello de no venir con la mano vacía, traje 100 cartones de cigarros americanos. ¿Y lo declaró usted? No. ¿Y por qué no lo declaró? Bueno, porque no tenía que declararlo. Porque no tenía que declararlo, Tres Patines. ¿No es obligatorio declarar todo lo que pague derecho? ¿Eh? Que si no es obligatorio declarar todo lo que pague derecho. Ah, sí, sí. ¿Y los cigarros americanos no pagan derecho? Bueno, lo que... ¿Es que se ríe usted? No, yo lo que traje de nada. Es que pasa que yo creí que tú me estabas arredando para agarrarme, ¿no? Sí. ¿Los cigarros que yo traje? No, chico. ¿Por qué? No, porque lo que yo traje son de una marca. Sí. Que tiene un camello pintado en la parte de arriba de la tapa. Ajá. Y los camellos no pueden pagar derecho, chico. ¿Por qué no pueden pagar derecho? Hombre, los camellos no pagan derecho porque todos los camellos son jorobables. Sí. Escriba ahí, secretario. Venga la sentencia. Su disculpa no camina con que vayas enterando de que eso es un contrabando aquí en la Conchinchina. Y como existen sanciones para tales fechorías, perderá usted los cartones y cumplirá 15 días. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!